Este es el nuevo HP Passport 1912 Internet Monitor. Se trata de un monitor bastante sencillo, ya que solo incorpora una entrada UVGA, pero que no por ello ofrece funciones muy interesantes, como es su compatibilidad con su integración, mejor dicho, un pequeño sistema operativo que ofrece navegador integrado y un reproductor multimedia para ver vídeos y fotos. Aquí podemos ver, por ejemplo, que estamos reproduciendo un vídeo almacenado en la memoria USB que tenemos conectada y luego tenemos aquí un pequeño menú en el que navegar por las distintas opciones. Por ejemplo, la selección de música, el contenido de vídeo, el navegador integrado. Aquí en este caso tenemos problemas con la red y no accede. Y lo que es la zona para revisar las fotografías. También incorpora un pequeño panel de control en el que configurar algunas funciones del equipo y poco más. También hace sus funciones de monitor externo, como ya hemos dicho, en este caso no hay señal. Y bueno, podemos revisar por aquí como tiene un lector de tarjetas, a ver si le podemos echar un vistazo. Ahí tenemos el lector de tarjeta y el puerto USB. Y más abajo, pues bueno, nos encontramos con la entrada de red, dos puertos USB, tres puertos USB más, hay un total de cinco. Salida de audio, la entrada VGA y el conector de alimentación allí al otro lado. Bueno, hemos dicho anteriormente que tenía un puerto USB conectado y en realidad no, una memoria suele conectada, pero en realidad no. Lo que hace es hacer uso de las funciones en la nube para acceder a los contenidos multimedia que tengamos ahí almacenados. Soporta gracias a sus puertos USB, pues, periféricos, inalámbricos, como por ejemplo el teclado y el rotón que tenemos aquí y poco más. Una opción bastante interesante que seguro que en algunas administraciones o lugares públicos pues se le da bastante utilidad. ¡Suscríbete al canal!